Muy buenas gente, bienvenidos al canal un día más Aquí estamos con Assassin's Creed y hoy lo que vamos a hacer Primero de visitar al médico Vamos a hacer la misión principal que nos queda, aquí Tengo orina fresca de... O sea Guarronda, orina fresca Cosa de gótica, vea Vale, tengo todo, ok Sí, mejor Eh, como decía Eh, vamos a ¿Qué nos hacemos? Si hay memoria esta O Eh, vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una cosa Eh, vamos a ir a... No Vamos a hacer la misión principal, hombre Eh, caballico hay por ahí Estoy encuchando un caballico Estoy encuchando un caballico Caballico, dime tú Aquí está, hombre Dios, sube Bueno O sea, ya es la misión principal Y acabamos aquí Aunque... Aunque... Aunque nos quedan nosotros por coger aquí, pero bueno Ya vendremos... Otro día Perdón Perdón, señora Si querés Joder, eh... Mmm... Te has cagado, eh Uh, baja Vale Eso qué Pa' qué es Oficial Uff Malo Eh... Jeje ¿Y por dónde subimos? A ver find... No, no... Se me to... Por aquí Uh... No... 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 No, no... No, no... No, no... No, no... no tengo esa autoridad que es mucha reina por ahí después tiene que subornar el cabrón ese al coleguita este tu te callas un poquito venga que de tienda vale y tengo que quitar otro cartel concho es algo fácil vale a ver por aquí eeeeh no hay mucho frío tu te cuyo el consejo recomienda que se revisen regularmente bocados, pridas y demás enseres no nada eeeeh vamos a ver a todos los maestros escultores y al gremio de los herreros todo el cutay lo hace bien por aquí suele ser un papelito eso que de puta madre hay hay ya va a ver aquí viene el joven señor cuya valentía es suprema no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué agilidad! ¡Suscríbete! 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 Así es como me pasa el templario y después se asciende. Vale. ¿Dónde está Jacobo? Si refreno mi cuchilla el tiempo suficiente para seguir, me llevará con los demás templarios. Tendré más nombres en la lista. ¿Será que llega tarde? Y ella debe de ser preciosa. Este hombre mantiene a los pobres lejos del alcance del poderoso. Enciende la ilusión de las monjeñas. ¡Dinero! 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 ¡Pero, pero! ¡Yo te he dado! ¡Sé que no quería hacer pedaño, apuesto joven! ¡Qué suerte! ¡Dinero! ¡Qué suerte! ¡Dinero! ¡Dinero! ¿Qué está pasando aquí? Llegan tarde. No me han visto de eso, estoy seguro. Trae a nuestro hombre una jarra de vino que lleva nuestra causa en el alma. ¡Monedas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué alegría! ¿Por qué ser tan agresivo, amigo? ¡Por lo que suerte! ¡Vaya! ¡Puera! ¡Vaya! Eso es lo que dijiste la última vez, Gatzoo! ¡Está diventando imposible! ¡Vaya! 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 ¡Lo Está fresquísimo! ¡Esto está fresquísimo! ¡Oh! ¡Bambina! ¡Probátele mi salsiche! Si tienes tiempo y pasarás una hora que nunca olvidaré, te daré el remedio para... ¡Eh! ¡Soro! ¡No fresquísimo! ¿Qué estáis planeando tú y tus amigos, Jacobo? Eres el elegido salvador de nuestras calles. ¡Despacito! ¡Eres orgulloso! ¡Eso tan agrante! ¡Eso no es orgulloso! ¡Eso no es orgulloso! Tal vez podrías ayudarnos a resolver nuestro pequeño problema. Él vive entre las sombras y los verdes. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bájate! ¡Nadie puede subir aquí! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Eso es ciertamente arriesgado! ¡Hecho! «¡No es cierto! ¡Dios te ayudará!» ¡Dios te ayudará! ¡No es cierto! ¡Dios te ayudará! Tu carta mencionaba Venecia, ¿allí también hay templarios? Yo volveré aquí, no te preocupes. Yo volveré aquí, no te preocupes. Yo volveré aquí. Yo volveré aquí, no te preocupes. Mierda. 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 creías que no sabía que le ibas a seguir todo lo he planeado yo llevamos en esto más tiempo que tú matadme sé que sólo estáis cumpliendo órdenes si me soltáis os perdonaré la vida mira lo que dice este y y 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 Ahí va, vale Bueno Ya que haces para viejo Con tu padre Sí, conmigo como esto Mejor no de él no Vale, vale ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No Vamos a la rabia Florencia Parapapapam Que no tengo la ciudad, hombre Se me moría ¿Qué tendría que ir a casa de Leonardo? ¿Dónde estaba Leonardo? ¿Dónde estaba Leonardo? ¿Dónde estaba Leonardo? Eh, no está de la rabia Vale Bueno, pues mira, vamos a ir a la villa Ya, ya que estamos, espérate ¿Dónde está? Sí Vale, eh... ¿Tenemos caballos? No, 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 vámonos Vamos a ir a la barra Vamos a poner el sello Vamos a poner el sello Vale, vale Eh, veneno Vale, seguro Vale Sí, mucho mejor Lo verás Lo verás A ver, ¿qué tienes tú para aquí? Zoro Atención Padros Venga Vale Vamos a jugar No te olvides de recomendarme a tus amigos Sí Puto piedra Eh, aquí tenemos uno Nada, nada ¿Qué pasa ahí? ¿Bolsas? ¿Puedo ir yo? Mira, me jodido el cuchillo Mola Ok Perfecto Excelente elección, señor Jarrero Tengo mercanc... ¿Quedará satisfecho, seguro? ¡Otra vez! Yo, quiero hablar contigo Anda, mira Guay Bueno, mira Eh Misión Pues 20 Arleo Perfecto Bomba de humo Vale Mira, ¿dónde están? Ay, mierda Envíeme a sus amigos Ahora entro Otro plume Que pues la apaga Mmm Mmm Perfecto Eh A ver, plumas de arriba Contigo Contigo en la casa ya Fuera Eh Arriba Plumas Hola, mamá Tengo tiempo sin verte Vaya No, mamá Eh Eh, no, como Eh Hemos dicho que voy a... Eh, no Al mato Yo quiero ir Y ahí enfrente Chacho Ahí está Baja Códice Vale Vamos acá Yo Anilla Seleccione más Bere, 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 bere Bere Un sedito más Y escuadra A ver ¿Cuál es el que tenemos que ver? ¿Cuál veremos? Eh Inventario Objetos Serios Te muro Sellar Olé ¿Cuál es el que me ha tragado? Me quedan tres Ok Eh Vale Pues vámonos Vámonos Eh Tenemos un poquito más Y vamos a ir a... Ah, voy a comprar la... Eche Lo que hemos dicho antes Las muñequeras es la metálica Eh Vámonos Tu ti 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 ¿Habías, humana? Chum Vámonos Vámonos Al herrero Yo No tengo más Dinerico Ok Vale Armas Peñas Chia, cuchillo sultén Uff Oye Tengo tres Ciudad dos Venga, ya hay baño Zasca Atención Tengo, sí, yo tengo esto Vale ¿Vuelva pronto? ¿Sí? Volveré Eh, a ver Ahora A ver Hostia Mola Mola Vale Eh, hemos dicho A ver Mmm Voy a coger el Uber Aquí no me queda nada Tenemos que ir a Florencia Vale Bueno Varios Tengo prisa Tengo prisa Tengo prisa Uy, perdón Tengo prisa Eh Tengo dos páginas Que Debloquean Te ha hecho Tengo dos páginas 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 Bueno gente, nos vamos a dejar por aquí porque si os está Leonardo, nos han jodido el pelo. Bueno gente, nos vemos al próximo día, un saludo, hasta luego, sed buenos, sed felices y suscribiros ya que estamos. Hasta luego.